Música Esta es nuestra imagen del día. Las obras inconclusas del Caño de la Uyama provocaron protestas en el suroriente de Barranquilla. ¡Alcante! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! Decenas de habitantes de este sector expresaron su inconformismo por el incumplimiento en las obras, el alto grado de contaminación, principal causa de enfermedades e inundaciones por desbordamiento del Caño. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. ¡Si la mierda valiera! ¡Los ricos ya nos habrían robado el Caño! ¡Cantamiento ya! ¡Cantamiento ya! ¡Cantamiento ya! ¡Cantamiento ya! ¡Cantamiento ya! ¡Cantamiento ya! La pelea no es con el presidente, sino con el ministro de Hacienda, asegura Germán Vargas, vicepresidente de la República. Diversos sectores del país consideran que la pelea Vargas-Presidente Santos hace parte de la campaña del primero a la presidencia. El suroriente se cansó de las obras inconclusas, la contaminación y las inundaciones. Hoy bloquearon por varias horas el corredor portuario. Distrito se comprometió a visitar el sector mañana. Cuanto a negocio inauguran, es asaltado inmediatamente en el barrio Los Andes. 15 horas, lleva el Magdalena sin luz. Por aire y tierra, buscan a comerciantes secuestrados en Maicao. Muchísima atención, las aspiraciones a la presidencia de la República del vicepresidente Germán Vargas ha generado incredulidad a la marcha que convocó contra un artículo de la reforma tributaria. Por esto fue regañado en Twitter por el presidente Santos y sobre el tema le preguntamos, pero le bajó el micrófono a nuestra periodista Pilar Custamante y se marchó muy molesto. Incómodo, se mostró el vicepresidente Germán Vargas Lleras en la entrega de más de 1.500 viviendas de interés social en el municipio de Soledad, cuando el alcalde Joao Herrera respaldó la negativa del vicepresidente ante los impuestos a la vivienda de interés social que contempla la nueva reforma tributaria. Estamos listos para respaldarlo, para seguirlo y para oponernos a esa reforma tributaria que quiere poner viva. Lo vamos a seguir. Pero no me meten más problemas, ya me agarran las orejas. Pero no me meten más problemas, ya me agarran las orejas. Así respondió el vicepresidente Germán Vargas Lleras al regaño del presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en Twitter, luego que Vargas Lleras se volcará contra la reforma tributaria. Reitero a todos los miembros del gabinete que comentarios a reforma tributaria 2016 se hagan internamente, no en medios. Que quede claro. Es que el vicepresidente hasta una marcha había convocado. Todos los colombianos que se han beneficiado de este programa, salgan a decirle al Congreso de la República que le ponga atención a las normas que van a acabar con la política de vivienda en Colombia. En las últimas 24 horas el vicepresidente de la República ha sido enfático en afirmar que el artículo de la reforma que interviene en la vivienda de interés social es contraproducente para que más familias de escasos recursos en el país puedan adquirirla. Pues a mí lo que me molesta es que desmonten la exención que tenían los programas de vivienda de interés social. Pero en el tintero reposa la posibilidad que esta aparente molestia y respaldo a las clases menos favorecidas del país sean solo una estrategia del vicepresidente para ganar adeptos a la derecha y empezar a infirme su campaña hacia la presidencia. Así reaccionó cuando le preguntamos. Vicepresidente, ¿y quiénes aseguran que esto hace parte de su estrategia política para la expresión del presidente y ganar votos? Bajando el micrófono de nuestra periodista y apartándola de su camino se marchó. Sea estrategia política o no, esta es la segunda vez que directamente el vicepresidente Germán Vargas Lleras va a contracorriente al gobierno del cual pertenece. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. El abogado Alfonso Camerano analizó si Germán Vargas Lleras está o no aprovechando el momento coyuntural que política y económicamente vive el país, que en efecto sí está siendo atropellado por esta reforma tributaria. Para el analista político y abogado Alfonso Camerano, Germán Vargas está intentando recuperar el poder de la derecha en el país, aprovechando el impacto político que representa defender al pueblo de la muy criticada reforma tributaria. Para él, el vicepresidente debe renunciar. Es la segunda vez que Germán Vargas irrumpe contra la política de su propio gobierno, la primera contra el proceso de paz. Y asegura que con esta última está haciendo populismo para llegar a la presidencia de la república, con una reforma tributaria que ha sido arbitraria con el bolsillo de los colombianos. De tal manera de que Vargas Lleras debería renunciar al gobierno, es su deber porque él no puede hacer campaña desde el gobierno y ahora contra el gobierno por segunda vez. Entre sus lecturas, el vicepresidente está en busca de la alianza de la derecha oligarca del país, a la cual pertenece con la ultraderecha. Eventual alianza de Vargas Lleras con los sectores de la ultraderecha que se han opuesto al proceso de paz. Pero considera que esa estrategia no le será suficiente. Eso es un hombre de la derecha, no ha sido un hombre conciliador, es un hombre que ha estado siempre al lado de las salidas de fuerza, de tal manera que no engaña a nadie en Colombia. Dado que la política de viviendas no es una política de Vargas Lleras, pero sí del gobierno nacional, Camerón asegura que el vicepresidente pretenderá reivindicar esta política de vivienda en contra de los acuerdos de paz y de la reforma tributaria, pero le será muy difícil que logre convencer al pueblo colombiano. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y llega a Expo Drinks, la feria de licores del Caribe, disfruta catas especializadas, escuelas de maridaje, shows musicales y por supuesto mucho más. Hasta mañana en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, vía 40 con calle 80. Y todo un éxito fue la toma del corredor portuario por parte de los habitantes del suroriente de Barranquilla, quienes reclaman por las obras inconclusas del Caño de la Ullama. ¡Alcalde, escucha! ¡El pueblo está en la lucha! 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 Multitudinaria, así fue la gran concentración por el rescate del Caño de la Ullama. Si el ferry, el milagro, la chinita, la luz, ¡aguantamos más! ¡Soluciones ya! Decenas de habitantes de los barrios La Luz, La Chinita, el ferry, Rebolo, la bendición de Dios, El Milagro y La Loma tomaron el corredor portuario con la avenida Hamburgo para exigir las obras de saneamiento y recuperación hídrica de este Caño. ¡Si la mierda valiera, los ricos ya nos habrían robado el Caño! ¡Saneamiento ya! ¡Saneamiento ya! ¡Ya! 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 Esto no es justo, llevamos muchos años así, esto no es justo, que nuestros hijos se nos enfermen a través de la mosquitela, los malos olores, cuando llueve eso se rebosa, se nos mete en la casa, eso no es justo, eso no es justo. Que pese a los millonarios recursos que se han invertido, hoy se ha convertido en foco de enfermedades dermatológicas y respiratorias para adultos y niños. ¿Dónde está el billete de las obras del Caño? ¡Que lo devuelvan! 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 Se han robado 179 mil millones de pesos, estamos sufriendo como padres de familia, ayer encontramos dos reptiles bajo la cama, donde duerme un niño de dos años, ¿a qué se debe eso? Al abandono que nos están haciendo como ciudadanos que somos. El pueblo se hizo sentir, el corredor portuario permaneció bloqueado por más de tres horas, lo que obligó a que funcionarios de la alcaldía atendieran una delegación del suroriente de Barranquilla, en cabeza del exalcalde Bernardo Hoyos. Como resultado, primero mañana haremos una gran visita, un recorrido, desde la Hamburgo hasta la Once, la Chinita, para tomar decisiones ya concretas y solucionar el problema que aqueja a los habitantes de este sector. Tras la reunión, se comprometieron a adelantar trabajos de dragado y limpieza en la zona, reconociendo la problemática que durante años viene afectando a los habitantes de estos barrios del suroriente de la ciudad. Tenemos que hacer un trabajo de constantemente limpiar los caños, consentizar a las personas para el manejo de residuos y basuras, y tratar de tener a las personas lo más seguras y en condiciones lo más dignas posibles, entendiendo que la solución a mediano plazo, en dos o tres años, es que podremos tener una solución ya definitiva. La concentración fue un éxito, ahora los habitantes del suroriente de Barranquilla solo esperan que el distrito cumpla sus compromisos y le dé solución a esa problemática de años. Y cámbiate ya, claro, con tu número de siempre y recibe más minutos para hablar a cualquier destino, móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos. Lo que quieres es claro. Tenemos más información para todos ustedes. Esta sección va para todos los que han dejado el Facebook abierto. Y por no estar conectados, los vales te cambiaron hasta la foto del perfil. Para que no te pase más, en prepago claro hay paquetes desde 5 mil pesitos con los cuales hablas, navegas y mensajeas. Y además, todos sus paquetes de chat de WhatsApp, Facebook y Twitter tienen ilimitado. Escojan ya mismo el suyo, marcando asterisco 611 numeral. Y no hay negocio que inauguren en el barrio Los Andes que no sea objetivo de los delincuentes. Ayer dos hombres robaron en una tienda de productos de belleza y como si fuera poco, mientras cometían el hurto, pidieron una crema exfoliante. Además de la intención de robar el dinero de las ventas del día, ese par de atracadores pensaron en esfoliarse la piel y aprovechar para llevarse un producto que le sirviera en esa tienda de belleza que asaltaron ayer en el barrio Los Andes. Las cámaras de seguridad de la tienda captaron la llegada de los delincuentes. Este de camisa amarilla y gorra saca el arma y mientras intimida a la vendedora y a la clienta que se encontraba en el local, su cómplice ingresa en busca del dinero. La cámara pierde de vista al otro asaltante, pero capta el momento en el que el cañonero le pide a la empleada de la tienda que le pase un exfoliante. Como si nada, lo guarda en su bolso mientras sigue apuntándolas con el arma. De inmediato, su cómplice, quien también se lleva lo que encuentra a su paso, además del dinero, salen de la tienda como si nada. El video fue analizado por la policía, quien hoy busca a los vanidosos atracadores. Insólito. Oye, mi Vales, se te ha quedado el Facebook abierto y por no estar conectado te cambiaron hasta la foto. Y muchísimo más, pues en prepago, claro, tienes tremendos paquetes de 5 mil pesos con los cuales hablas, navegas y mensajeas. ¿Qué esperas? Escoge ya mismo el tuyo. Más noticias. Más de 15 horas sin servicio de energía eléctrica soportan frecuentemente municipios del sur del Magdalena. Las pérdidas económicas son incalculables. Varios municipios del sur del departamento del Magdalena están sometidos desde hace meses a 15 días consecutivos sin el servicio de energía eléctrica. Te podrás imaginar en el sur, que es lo más abandonado de esta región. Allá demoran hasta 15 días sin servicio, sin ninguna explicación. Siempre son atropellados por el mal servicio, el servicio que esta empresa nefasta presta en el departamento del Magdalena y en toda la costa caribe. El gobierno nacional tiene que tomar una decisión definitiva, argumentaron diputados a la asamblea del Magdalena. El gobierno nacional, con el apoyo de toda la dirigencia y de toda la comunidad, tiene que tomar decisiones de fondo con esta empresa. Porque definitivamente ellos no entienden de comunicados, de protestas y tiene que haber una solución radical porque ya está bueno con el escritorio. Y esto es todo en el departamento del Magdalena, en Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Asiste a Construferia del Caribe y encuentra en un solo lugar, Maquirania, acabados arquitectónicos, materiales e insumos para la construcción. Del 2 al 5 de noviembre en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, vía 40 con calle 80. Y en La Guajira, autoridades ofrecen recompensa por información que permita el regreso del comerciante secuestrado en Maicao. Las primeras versiones indican que dos hombres fuertemente armados ingresaron a una finca de su propiedad y se lo llevaron con rumbo desconocido. En La Guajira, las autoridades ofrecieron una recompensa por la información que facilite la liberación del comerciante secuestrado en zona rural de Maicao. El comando de policía del departamento entregó información del plagio de Humberto Núñez Serpa. Este tema, estamos en coordinación también con las fuerzas militares del vecino país y en comunicación directa con los empleados que estaban frente al hecho delictivo. Estamos trabajando también en búsqueda, que la comunidad nos suministre la información para poder realizar nosotros una búsqueda selectiva. Estamos pidiendo la colaboración en información, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos por la información que nos suministren frente a este hecho tan lamentable. Con el hombre de 31 años de edad y Octavio Figueroa serían dos los comerciantes secuestrados en lo que va corrido del año en el departamento de La Guajira. La información desde el departamento de La Guajira, Coyuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Oye mi vale, se te ha quedado el Facebook abierto y por no estar conectado te cambiaron las fotos y muchísimo más, pues en prepado claro tienes tremendos paquetes de 5 mil pesos por los cuales hablas, navegas y mensajeas. ¿Qué esperas? Escoge ya mismo en este instante el tuyo. 10 viviendas en zona rural de Cincelejo están en riesgo por deslizamiento de terreno y desde anoche las casas comenzaron a caer por partes a un abismo, las familias están siendo evacuadas. El peligro es latente para 10 familias indígenas del sector Sierra Flor de Cincelejo que se salvaron de una tragedia cuando desde anoche comenzaron los deslizamientos que se llevaron parte de las estructuras de varias casas de bareque. Aquí yo tenía mi cuarto y acá tenía mi cocina y todo eso se fue para allá abajo. Horrible, nosotros teníamos que salir corriendo para afuera porque pareciera que nos fuéramos ahí para allá abajo. Las familias afectadas hoy claman ayuda urgente de la alcaldía. Que esto se haga farrumbar y no tenemos ni por dónde coger porque nosotros no tenemos para pagar un arriendo, nosotros somos desplazados aquí de la violencia. Porque están esperando que suceda un caso, que haya un muerto o que haya varios muertos para podernos sacar de aquí. Ante el deslizamiento que ponen en riesgo a 10 hogares, todos de una misma familia, estos debieron ser evacuados. Ya que el fenómeno del invierno es fuerte y queremos evitar que ocurra una tragedia. Desde hace 5 años la Sierra Flor fue declarada zona de alto riesgo para estas familias, sin embargo a la fecha no han sido reubicadas. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Barranquilla tiene éxito, viva. Te esperamos este 4 de noviembre desde las 7 a.m. en tu éxito 51B en el Centro Comercial Viva. Vamos para allá, éxito para servirte. Nuestra politóloga Sandra Pérez analiza las próximas elecciones que se realizarán en el departamento de La Guajira. Buenas noches. La paradoja del pobre departamento rico pone al descubierto el caso de un territorio que a pesar de haber recibido más de 6 billones de pesos por recaudo de regalías, tiene una población mayoritariamente viviendo en la pobreza extrema. Según Planeación Nacional, el 65% de sus habitantes tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Estoy hablando, por supuesto, del departamento de La Guajira. Esta desproporción entre las riquezas que representa el carbón, el gas y en la cual deberían contarse también las salinas, no se compadecen con las precarias condiciones en las cuales viven sus habitantes, principalmente la etnia huayú. Al unísono, el país central ve a la península más hermosa del mundo como un centro de corrupción, identificando a dos supuestos clanes a los que señala de haber manejado inadecuadamente sus recursos. Como consecuencia de estos señalamientos, la inestabilidad política se ha evidenciado al punto que dos gobernadores en menos de cuatro años, Kiko Gómez y Oneida Pinto, fueron separados de sus cargos. Uno por razones penales y otra por estar en curso en una inhabilidad. Hoy los guajiros todos tienen la posibilidad de cambiar su destino y convertirse, de hecho, en los timoneles del desarrollo de su departamento. Hay cuatro opciones por las cuales sus ciudadanos deberían votar. Lucho Gómez Pimienta, médico pediatra, exalcalde, exviceminestro de salud y de gran desempeño administrativo. Wilmer González, ingeniero, exalcalde de Uribia y proveniente de una familia política de amplio reconocimiento en la península. Norberto Tico Gómez, un joven profesional que ha manifestado su deseo de enrutar el departamento por el camino de la prosperidad. Y surgió como alternativa política que de una u otra forma ha cobrado fuerza el voto en blanco. Más que una elección, la Guajira necesita un cambio estructural que evite en el futuro inmediato ser permeado por la corrupción y los sectores non-santos que tradicionalmente han provocado la estigmatización de un pueblo abnegado, honesto y visionario. Muchas gracias. Y hasta ahora más información comercial aquí en las noticias. Buenas tardes, me encuentro en el centro de experiencia Movistar en la sede Prado aquí en la ciudad de Barranquilla y hoy me acompaña la gerente regional Simena Mora. Simena, cuéntame por qué es que no duermen los gatos. Bueno, los gatos están divirtiéndose en internet, descargando películas de alta definición, están pasándola muy bien con nuestro internet full hogar, full velocidad, 20 y 40 megabits por segundos en dúos y trios para aquellos que se acerquen además ahora a nuestros centros de experiencia o a cualquier punto de venta de Telefónica Movistar en la costa o en Barranquilla van a recibir 35% de descuento durante tres meses y si además compran velocidades de 5, 10 y 20 megas vamos a duplicarle la velocidad por dos meses. Es decir, lo que queremos es que vengan, disfruten la navegación, la alta navegación de Movistar y no se pierdan la oportunidad de vivir esta gran experiencia. ¿Y ustedes qué esperan para cambiarse a estos planes full hogar de Movistar? Sintonice en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co La cita es a las 6 pm. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Gracias por continuar en Un Compromiso con la Verdad. Y en el municipio de Soledad ya se dio inicio la primera pavimentación de vías en el barrio Normandía. En presencia del alcalde Joao Herrera se dio inicio a la pavimentación de una de las principales calles del sector de Normandía en el municipio de Soledad. Una gran satisfacción ver que esto es una realidad ya arranca en los 15.2 kilómetros de pavimento después de que hemos colocado todo el alcantarillado y la tubería de agua potable. Una gran satisfacción, una gran realización. La alcaldía de Soledad destinará 71.574 millones para la pavimentación e instalación de redes de alcantarillado y acueducto en cerca de 18 tramos del municipio. Leonel Arena Mafiola, Noticias Un Compromiso con la Verdad. Muy bien y ahora vamos con un mensaje importante para ustedes. Pero antes tengo un mensaje aquí desde sala de redacción y es que venga y conozca al nuevo constructor San Fernando y encuentra el mayor surtido de materiales y construcción del país a los mejores precios. Constructor, más ahorro, más progreso. Ahora sí vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra listo Jason Barandica con más información. Jason, muy buenas noches y adelante. Buenas noches y la noticia de última hora viene del departamento del Cesar, donde fue revocado el fallo que había tumbado a 15 concejales en primera instancia por la Procuraduría. Con esta decisión los 15 concejales podrían regresar a sus cargos. Y en otras noticias el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó que fueron suspendidas 20 órdenes de captura contra los delegados de las negociaciones de ELN. Y arrancó la cumbre iberoamericana en Cartagena. Dentro de los temas que se trataron allí fue el respaldo unánime al proceso de paz y la petición de una conclusión de manera inmediata. Y en más noticias, el 18 días después, el cantor norteamericano Bob Dylan rompió su silencio y aceptó el premio Nobel. A través de su cuenta en Twitter aceptó el premio, pero no confirmó si asistirá a la gala de entrega de los galardones. Información desde la sala de redacción. Sigan ustedes con más noticias. Gracias Jason. Inmediatamente vamos con más información comercial directamente desde Santa Marta. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el centro de experiencia Movistar del centro comercial Prado Plaza en la ciudad de Santa Marta. Y hoy me acompaña su coordinadora, ella es Jessica Di Martino. Señora Jessica, ¿por qué los gatos no duermen? Porque ya en Movistar contamos con ultra velocidades de 20 y 40 megas, donde podemos descargar a full velocidad, descargar y navegar. Aprovecha estas grandes promociones que tenemos, donde te damos el doble de velocidad a partir de 5, de 10 y de 20 megas por dos meses. Pero también contamos con excelentes promociones, donde te estamos dando el 35% en renta básica en altas nuevas de dúos y tríos por tres meses a partir de banda ancha de 10 y de 20. Y ustedes, ¿qué esperan para pasarse a estos paquetes Full Hogar que ofrece Movistar? Bien, continuamos con más información aquí en las noticias. A pesar de las críticas de muchos analistas respecto al nuevo puente Pumarejo, hasta el momento las obras van en un 23%. Asimismo, se anunció que este tendrá una vida útil de más de 100 años. Pese a las críticas realizadas al diseño del nuevo puente Pumarejo, en el cual para algunos no cumple las expectativas, el director de la Red Nacional de Carreteras, Juan José Uyuela, destacó que este se adapta a las necesidades y tendrá una vida útil de 100 años. Este puente va a tener unas especificaciones muy buenas que mejorarán la conectividad entre Barranquilla y Santa Marta, ya que va a tener un ancho de 38 metros, en los cuales van a existir seis carriles, tres en cada sentido, va a haber cicloruta y un andén peatonal. La manera con la que se están construyendo las normas, las normas con el nuevo código de puentes, este puente va a quedar para 100 años o más. Por su parte, otra de las problemáticas que plantea este desarrollo vial es la construcción de la doble calzada Barranquilla Ciénaga, la cual ha tenido tropiezos para su ejecución. El tema ambiental hay que analizarlo con mucho juicio, con mucho detalle, mucho detenimiento. En el mes de enero del 2017 se entregará el diagnóstico ambiental de alternativas para que pueda definirse realmente el cronograma de construcción. Este es un puente que tiene una inversión de 650 mil millones de pesos y tendrá una longitud de 2.9 kilómetros, convirtiéndolo en el más largo del país. Muy bien, aquí está toda la actualidad deportiva en las noticias. Tigo es un costeño más si sabe que el junior es tan grande como nuestra pasión. Deslimítate con tu chip juniorista y habla a un peso el segundo sin restricciones. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.tigo.co. Antonio Cervantes, Kip Ambele, el más grande boxeador que ha dado Colombia, recibió hoy en Cartagena un merecido homenaje, recordando la conquista hace 44 años por su primer título mundial de boxeo. El 28 de octubre de 1972, este hombre, nacido en San Basilio de Palenque, le entregó a Colombia el primer título mundial de boxeo en la categoría Welter Junior al vencer por knockout en Ciudad de Panamá a Alonso Peppermint Fraser. El primero que llegué a campeón, después lo hizo Rodrigo Valdés, Ricardo Cardona, campeón de cáncer. Pambeles se convirtió desde entonces en una gloria de esta disciplina que tantas alegrías le ha dado a nuestro país y también en un ejemplo de liderazgo para su gente. Ese espíritu de grandeza y de aspiración que se anidó en cada uno de nosotros y en esta generación que permitió que nosotros tuviéramos aspiración de liderazgo. El boxeador colombiano recibió hoy un merecido homenaje por parte de la Federación Nacional de Boxeo y la Alcaldía de Cartagena de Indias por su trabajo como embajador del boxeo, no solo a nivel nacional sino también internacional. Pambeles ha sido el deportista más grande de la historia deportiva de Colombia y del boxeo que es el deporte que más gloria nos ha dado. Otros reconocimientos también se hicieron a quienes han trabajado toda su vida en esta disciplina deportiva. Aplausos para Pambelé. Y el mundo es tuyo con Buenavista. En nuestro aniversario puede ganarte un sensacional viaje a Río de Janeiro, un crucero por el Caribe o una espectacular travesía a Dubái. Buenavista, 15 años contigo. Bien, ya tenemos toda la información del entretenimiento aquí en las noticias muy pendientes. Este 30 de octubre la fiesta de Brujitas se celebra en el Rancho Currambero Patrimonio Cultural de Barranquilla. Yo invito cordialmente a todas las personas a que asistan el 30 de octubre, domingo, al Rancho Currambero a apoyar la noble causa sobre el homenaje a Luciano Barraza. Habrá concursos de disfraces y mucho más. Por eso, no te puedes perder esta fiesta desde las 10 de la mañana. Leonel Arenas Mafiola nos dice un compromiso con la verdad. Desde hace seis años, Álvaro Palacio, parapsicólogo barranquillero, junto a otros jóvenes, se dieron a la tarea de investigar todas las leyendas de fantasmas que se escuchan en el departamento del Atlántico. La costa tiene cantidades de mitos, leyendas, o como le dicen acá, espantos. No solamente está la novia de Puerto Colombia, sino espantos modernos como las niñas cabezonas con erosefaria que se aparecen en el Seguro de la Once, el niño sin ojo, la monja del hospital de Barranquilla, que también es una historia conocida, y es rescatar todas estas leyendas. Por esta razón, ellos crearon un recorrido llamado Almerpena, que consiste en visitar esos lugares que guardan terroríficas historias. Una ruta que ya lleva lo que son seis años de elaboración, donde se visitan los espacios que tienen leyendas, mitos y leyendas de espantos aquí en la costa. La ruta se encarga de recorrer estos espacios no reconocidos por la mayoría de barranquilleros, y se cuentan historias relacionadas. Hoy nuevamente recorrerán uno de esos lugares, y el escogido es el cementerio Calan Calan. Leonel Arenas Mafiola, Noticias Un Compromiso con la Verdad. Noticias Un Compromiso con la Verdad.